Hemos convocado esta reunión de trabajo que tiene que ver en primer lugar con el tema del 1x10, revisar los compromisos con el 1x10 del buen gobierno. También es importante destacar el tema de la lluvia, establecer todas las medidas que sean necesarias para atender los mantenimientos preventivos en coordinación con los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas y en coordinación también con las autoridades de la seguridad para atender situaciones sobrevenidas y tengamos el personal alerta dispuesto y con la maquinaria necesaria para intervenir en caso que sea necesario. Es necesario también revisar los compromisos que hemos asumido en los Juegos del ALBA. Ahí se han intervenido 29 instalaciones, ya todas entregadas. El próximo viernes es la inauguración, pero ya todas las 29 instalaciones tienen los servicios públicos y la parte de infraestructura garantizados, así como también el tema de transporte. Más de 138 autobuses están dispuestos para diferentes delegaciones que nos están visitando y que algunas de ellas ya han llegado y ya se están atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!